Domingo a domingo ya parece que mi hermano es el protagonista principal de algún medio de comunicación. La primera palabra la tiene la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte Segarra. Y la última palabra para la elección y evaluación de prefectos o subprefectos lo tiene el señor Nicanor Boluarte Segarra. El profesional calzó en su momento en el perfil para hacer estas charlas que todo el Estado tiene. Yo misma cuando trabajaba en el RENIEC participé de talleres que nos permitían hacer el clima laboral positivo, ser más productivo, más proactivo. Yo soy especialista en gimnasia y atletismo, ojo, y la postulación era pausas activas. Si usted sabe lo que es una pausa activa, es lo que es la gimnasia laboral. Y el profesional calzaba en su oportunidad para esta tarea que había convocado el programa País, ¿dónde está el problema? ¿Acaso porque es amigo del doctor Nicanor Boluarte o porque yo era ministra, yo no estaba enterada que lo habían contratado? Lo beneficio de una pausa activa, primero que tenga que tener armonía con tu carácter y tu trabajo. Uno, tener tu corrección de posición de sentarse, articulaciones, desde la rodilla, los hombros, corrección de posturas, a través de ejercicios. Y yo lo hacía, yo llevaba con música. Dijeron tendenciosamente que el profesional no había cumplido con sus entregables. Anoche, justamente a raíz del anuncio, yo solicité a la unidad que favoreció para que el personal del programa País pudiera tener mejor rendimiento. Pregunto yo a la prensa, ¿dónde está lo ilícito? O se cumplió con los siete talleres propuestos en el cronograma. Miren, a pesar de esto, el TDR dice cuatro talleres. Dice siete. Recuerdo que dice cuatro. O sea, usted ha dado más de lo que dice el TDR. El TDR dice cuatro y yo hice siete hasta catorce. O sea, le debieron pagar más. No. Si ha cumplido más trabajo. Nunca he dicho que me pague más. Pero por eso le pregunto. Lo hice por cumplir. Primero de noviembre. Feriado. Primero de noviembre. Bueno, no te puedo, no lo recuerdo, pero se ha trabajado actividades dentro. Sale primero de noviembre. Ese es día feriado. Nadie ingresa al ministerio. No me sé. Al programa País. Mire, si usted hace preguntas, yo le estoy respondiendo. Yo tengo todos mis entregables. Usted me está preguntando. Fuego feriado. No recuerdo. Puede haber una actividad fuera. La pausa laboral no implica pagar la ley catorce mil soles. Creo que gana como la mitad de un ministro de Estado. Decirles que mi hermano no es parte del gobierno. Dos prefectos han salido a decir que nunca se han reunido con mi hermano y ni lo conocen. Creo que dos respuestas para ello totalmente claras para que la prensa que sigue transmitiendo domingo a domingo tenga claro por enésima vez que mi hermano no es parte de este gobierno. El primer comité del callao. Yo lo hice. Tengo que raro. Y llamo a mis amigos de confianza. Ahí está Richard Meléndez, que es mi paisano, que espero que sea un norteño bueno y uno no niegue. Él es en su casa. Su prefecto de Ventanilla estuvo en primera fila con Nicanor Boluarte, pero hoy niega el encuentro una y otra vez. Quiero que ustedes el día domingo que me demuestren el local, la casa, la familia, los vecinos que están diciendo, que me lo digan. Si no caso contrario, nosotros veremos qué cosas hacer. En el video se registra la llegada de Nicanor Boluarte y su aliado empresario Víctor Torres. Por favor, usted me indique si usted reconoce esta voz. Buenas tardes. Está perfecto la ficha que están enviando. Es muy importante, se agradece. Pero al mismo tiempo tenemos que tener el ideario, porque ya la población ya no es cordelito. Es su voz. Es mi voz, sí, es mi voz. ¿De qué ideario habla? ¿De qué partido? ¿De qué ideario? ¿De qué partido? Idearios, tiene, la palabra ideario tiene diferentes, este... No, pero también habla de inscripción. Señor, le pido por favor que seamos lo más honestos posibles. Realmente para no caer en el ridículo, su número telefónico aparece en un grupo de WhatsApp creado por el señor Nicanor Boluarte. Señorita, eso es totalmente falso y como le indico, yo no tendría nada que declarar. Tenemos alta tasa de corrupción. ¿Y eso es por qué? Porque en los colegios no nos han enseñado los valores que correspondan de ser honestos. Gracias. 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 Gracias.